Las autoridades electorales anunciaron que revisará la normatividad vigente que rige las firmas encuestadoras. A pesar de la autorregulación de las firmas encuestadoras, magistrados del Consejo Nacional Electoral insistieron en realizar ajustes técnicos y de calidad a las encuestas en cargos de elección popular. Por supuesto que hay varias propuestas al interior de nuestra sala plena para la regulación, pero nosotros hasta ahora hemos trabajado en un sistema de autorregulación de las firmas encuestadoras que nos parece que seguramente va a ser objeto de revisión. Lo que eso necesita es una serie de ajustes, los ajustes deben ser en todo caso sin constituir en ningún momento censura por parte de las autoridades electorales. Desde otros sectores llamaron a crear un código de ética electoral que supla las deficiencias que actualmente se presentan en las encuestas. Para las autoridades electorales, las firmas encuestadoras se juegan su prestigio, como sucedió en la consulta por el plebiscito. Entrar a regularla sería entrar a meterle la mano a un área donde prácticamente son las mismas encuestadoras que tienen que dar la credibilidad. Nosotros regulamos las publicaciones de las mismas, pero frente al tema de lo que llaman las tendencias, la metodología que usan, deben ser las mismas encuestadoras. Son ellas las que se juegan el prestigio cada vez que sacan una.